wow el combo que te hace con el elemental ok chicos aquí estamos en tower of fantasy y han metido lo que sería la nueva zonita la nueva zona de vera que justamente mira ni siquiera me he terminado la zona de la isla artificial todavía falta bastante el día de hoy tenemos que sacar mínimo ruby tres estrellas ok mínimo tres estrellas de compensación ok vamos les go 1200 de esto que es esto que tarjeta de cambio de género o que te puedes cambiar de género solución de vitalidad para que metas este un poquito es como la resina del genshin sabes como las lunas estas y orientador espacial vamos a ver este ojo ojo que necesitos wow brutal eso también te va a ayudar un huevo ruby mira ahí está ruby vamos a sacar ruby tenemos 18.000 cristales oscuros exactitos para sacar a ruby tres estrellitas si no tocar visacham y ya está no también tengo aquí varios para los bueno tengo aquí para los cupones estos de sus matrices pero no sé si lo voy a sacar porque he visto que sus matrices no son tan buenas que digamos eso sí no sé qué cambios le habrán metido ella vamos a ver el tema del simulacrum tiene otra skin incluso eh tiene otra skin que le puede sacar de manera especial pero no creo que también lo será aquí no creo que no te deja ver no el tema de su historia o podríamos hacer la misión legendaria aquí de ruby de lynn wow vamos a primero antes que nada a probar este el arma de ruby ok quiero ir al entrenamiento y ver qué tal la cosa está en su ulti sabes ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí estamos usamos la ulti wow como destruye como destruye estas cosas eh wow el doño es una locura eh voy a hacerme mai piro eh en fin vamos a verlo aquí chicos, primeras 10 tiradas, let's fucking go, vamos aquí, vamos allá Rubi, vamos, let's fucking go, por favor, que me salga la 10 tiradas. A ver. Me había sustado lo que te imaginas que me salía aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Loco, no hay fastidies. Bro, 10. Es en serio que me salió, es que al final lo voy a comprar creo, lo voy a comprar con los rojos estos, vamos a tirar otro 10 más, ok? Nueve, ¿por qué me salen las repetidas de cuatro estrellas? Diez, no, maldita sea. Me cago en mi suerte, bro. Bro. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está mi suerte? Me cago en todo, bro. Uno. Dos. Dos. Diez, 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 aquí, aquí, aquí. Oh, maldita sea. Wow, no quiere salir, hermano. No quiere salir, hermano. No quiere salir, cristal oscuro, núcleo rojo. Sí, no, bro. Sí, no, bro. Vamos allá, vamos allá. Vamos. Robi, uno, dos. Malditas armas asquerosas. Diez, 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 aquí, aquí, aquí. Maldita sea, bro. Qué asco. No quiere salir. Me estoy usando aquí mis cristales, ¿eh? Siete. Ocho. Vamos, rubi. Maldita sea, me salió el... Me salió el puñetero. No me digas que estoy solo en el ochenta, bro. No me digas que me salió el puto cero, bro. Me salió el puto cero. Wow, no me fastidies que me salió el puto cero, bro. Voy a dar a saltar, ¿eh? Voy a dar a saltar y ya está, ¿eh? En lugar de salirme rubi, me salió cero. Me cago en todo, bro. Lo tendría que comprar en la tienda, ¿eh? Wow, gente está saliendo, ¿eh? Rubi, vamos. No quiere salir. Mi maldita suerte. Oh, let's go, let's go. Aquí está rubi. Vamos, la primera, ¿eh? Y creo que me salió antes del tiro ochenta. Ojo aquí, ojo aquí. Wow, aquí tengo que meter Visa-chan, ¿eh? Voy a meter Visa-chan, ¿eh? Luego de esto. Vamos. Treinta más y treinta más. Wow, es que no estoy teniendo suerte, ¿eh? Lo cual, el banner de Rubi me está escupiendo en la cara, ¿eh? Me está escupiendo en la cara el banner de Rubi, ¿eh? Oh, let's go. Segunda, 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 este... Estrellita, vamos. Bueno, primera, ¿no? Sería primera estrellita. Vamos. Hay que sacar la mínima, mínimo, este... Tres estrellas, ¿eh? Ya podría, en teoría, comprar, ¿no? Lo que sería la... Vamos, aquí, aquí, en el tiro de diez, en el tiro de diez. No me salía en el tiro de diez. Gastar mil doscientos griselos oscuro y tanio trescientos para comprar el núcle rojo por diez. Vamos allá. ¿Vamos? No. No me fastidies. Y ahora, ¿cuántos tiros tenemos? Doscientos dos aquí, ¿eh? Tenemos doscientos dos. Vamos a la tienda especial y vamos a comprarle otra constelación más a Rubi, ¿ok? Vamos a comprarle la segunda estrellita que sería esta de aquí. Ajá, tenemos... Miramos otra más. En cuarenta tiros más. Podría incluso sacar la C3, así que no sé si me voy a ir a la parte de la tienda y comprar más de las ofertas aquí. Bueno, es que en lugar de los trescientos me debiera estar aquí, ¿eh? Vamos a comprar este de aquí, ¿eh? Vamos a comprar este de aquí, ¿ok? Incluso me da una Rubi postura. Vamos a comprar este de aquí, ¿ok? Lo merece, lo merece. Tiene la Rubi postura. Está bastante bien, ¿eh? Y luego con lo que tengo aquí... Compriemos esto de aquí, ¿eh? Ok. Y ya con eso estaríamos, ¿eh? Vamos a darle aquí, ¿ok, chicos? Vamos a ver si nos sale alguna... Ah, me salió... Cero. Este puñetero personaje loco. Qué asco con el... Con el cero este. ¡Vamos, Rubi! Vení, Rubi, vení. No, no, no. Es que no quiere venir. No, bro, que asco. Dale. Bro, ¿por qué me salen...? Es que ya no tengo nada más, creo, ¿eh? Bueno, creo que llego, ¿eh? Creo que llego como tal. Vamos... Ah... Bro, qué... Qué puto asco. Qué puto asco, en serio. Es que qué puto asco con el... Con el puñetero cero. El puñetero cero, bro. El puñetero cero me caga. Me caga cero, ¿eh? Cero me cagas, ¿eh? Me cagas, loco. Me cagas, bro. Me cagas. En serio. Es que te odio. Te odio, bro. Te odio con todo el maldito alma, ¿eh? Te odio con todo... Con toda la maldita alma, ¿eh? Te lo juro, bro. No me vuelvas a salir de gracia. No me vuelvas a salir... No me vuelvas a salir de gracia. Ni siquiera me mires. Ni siquiera me hablas, ¿ok? Ni siquiera se te ocurre presentarte de nuevo en ningún puto banner, ¿eh? Vamos a darle aquí, ¿ok, chicos? Y aquí estamos, aquí. Y tendríamos, por fin, a Ruby. Tres estrellitas, chicos. Vamos a darle aquí. Let's fucking go. Y tendríamos la nueva skin. Wow, qué bonita, loco. Qué beautiful. Vamos a ponerle aquí su nueva skin, a ver. Si es que me deja poner la cloresta. No, chico. Ya, ¿eh? Wow. Wow, está genial, ¿eh? Claro, claro. Y me había olvidado, casi me olvido, ¿no? De sus matrices. Vamos a ver qué tal con sus matrices. Ya que tenemos para 11 tiros aquí. Vamos a darle, a ver. Saltamos, nomás. Ya se ve. Ya no me va a salir nada. Una deuda con la sociedad más tarde. Ok, chicos. Aquí estamos ya con los tiros completos para poder llegar al 80. Vamos a ver si me sale Ruby otra vez. Que estaría muy bueno tener lo que sería su cuarta estrellita. Ya que te da el daño un incremento del 32%. Lo cual está bastante bien, ¿eh? La quinta y la sexta estrella la ponen mucho más rota. Pero quiero ver qué tal. Ojalá que me salga incluso más veces. Ya sería un poquito pedido, ¿sabes? Pero la esperanza es lo último que se pierde. Así que pues eso, chicos. Poco más que decir. Vamos a darle ahí. Y let's go, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ruey! Vamos. La primera. Segunda. ¡Uf! Tercera. ¡No! Cuarta. Quinta. Sexta. Séptima. No, no me va a salir nueve veces. Octava. Dime que... ¡Ay! ¡Oh! Me gusté, loco. Vamos, Ruby, Ruby. ¡Let's go! ¡Let's go! Otra constelación más. Pude haberla perdido, loco. Pude haberla perdido. Pude haber perdido. Este 50-50. Lo pude haber perdido, bro. ¡Let's go! Vamos allá. Ya no tengo nada. Estoy sequísimo de cristales. Podría meter recarga, pero no. Me voy a resistir la tentación. De sacarle las constelaciones completas. Y vamos allá, Bru. Vamos a ponerle su otra constelación. Ahora tendríamos a Ruby. Cuatro estrellitas, eh. Brutal. Brutal, ¿verdad? 70. De 32% más de daño. Imagínense. Una locura, eh. Casi mil de daño he llegado ya. Casi mil. Y miren, o sea, puff. Así que pues eso. Vamos a probar un ratito lo que sería el daño de Ruby. Rubisita. Y ya que vamos, ¿no? Ok, pues aquí estamos, chicos. Vamos a probar a nuestra Ruby. Cuatro estrellitas. A ver qué tal. A ver el daño que hace. A ver cómo se desempeña la Rubisita. 32% de daño adicional. Una locura lo que se viene, ¿eh? Vamos a ver qué tal. ¿Llegamos? Wow, el daño que hace. Wow. Bro, qué locura. Qué locura el daño que hace aquí. Let's go. Aquí el combo de hacerle es este. El elemental. Y tu... Y tus básicos, ¿eh? Estas malditas esponjas de daño, loco. Wow, qué locura, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver... A ver... ¡Vamos! Wow, el combo que te hace con el elemental, ¿eh? Una locura, ¿eh? Una locura de combo con el elemental Y puede ser mejor, ¿eh? Porque no tengo, no tengo Yo no tengo el daño de fuego subido No tiene daño fuego No tengo absolutamente nada de daño fuego Creo que el único de fuego que tengo aquí Es un armamento que ni siquiera me he puesto Ataque de fuego, ¿ya ves? Pero es que no lo puedo quitar porque el otro me da crítico Y el crítico también es importante Aquí tiene que haber crítico y aquí tiene que haber crítico Y aquí en el resto de cosas tiene que hacer daño del elemento Cualquiera es mainer, ¿no? Y sacar a Lin también, ¿no? Vamos a farmar por Lin y por Anabel Que sería el team composición fuego que quieran, ¿no? En este jueguito Así que pues eso chicos, ¿qué tal? Les ha gustado porque el daño que hace es brutal Es una locura, es insano, ¿sabes? Es insano la cantidad de cosas que te aporte Tanto el juntarte los enemigos con el conejito de aquí Que junta alrededor a los enemigos Está bastante bien Es un conejito aquí bien bonito Y luego explota, ¿eh? Luego de rato Si no haces otro también Mira, si tú haces dash Eso también explota, ¿no? También el elemental Por si alguien no entiende el elemental es esto, ¿no? Lanzas una esferita de ese cubito ahí que rebota Y ese cubito va a rebotar con tu cuerpo Y el cuerpo del enemigo, ¿no? Y poco más que decir chicos Me iré despidiendo Y nos iríamos viendo hasta otro siguiente video ¡Gracias!